Tu familia no sabrá todo lo que padecimos. Un ramito de malvón en el fondo de la casa. La sombra del sol se lloró y el frío del invierno protegiéndonos. Sin pensarlo te besé la primera vez para los dos. En el muro de un cuartel tus ojos incrustados en mi dibujé. Tu familia no sabrá todo lo que padecimos. Solamente quedará el hijo de un vecino, un conocido más. La verdad nunca salió, ni tampoco una mentira. Fue en el barrio la estación con la mirada cómplice de un cuidador. Cuánta tristeza verte pasar. Ya no estar en tu caminar sin hablarnos de la soledad. Con el tiempo fuiste luz de las sombras de mi vida. Peregrino con mi cruz, cruzando los desiertos de mi juventud. Me tuve que acostumbrar a tu mirada de resignación. Cuánto puede soportar el corazón de un hombre sin poder amar. Cuánta tristeza verte pasar. Ya no estar en tu caminar sin hablarnos de la soledad. Cuánta tristeza verte pasar. Cuánta tristeza verte pasar. Cuánta tristeza verte pasar.